Qué aburrido esta área esto. Bájate todo el instrumento. Vale, yo estoy muy bien. ¿Dónde está Jefe? ¿Estamos entonces? ¿Entonces pasa con nosotros a las 6 Jefe? Si a las 6, están pendientes. Si no han terminado me avisa. No esta llanda no nos va a costar mucho. Si lo tomamos rápido, lo vamos a sacar. A ver. ¡Con cuidado! Oh, está tocando el timbre, quién sé. Buenas, ¿venimos a cortar en la yarda ya? Oh, pasar adelante. Gracias, dite. Gracias. Este lugar será donde yo trabajo. Ah, de acuerdo. Ahorita vamos a empezar y más tarde le vamos a entregar el trabajo ya terminado. Ok. Uff. 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 y 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 fíjate que el hombre me mandó el once el que ha salido sí pero ajá pero ese me lo voy a agarrar yo pero pero ya le toca mandarme ya mi quincena no yo te voy a comprar el once va a ver yo te lo voy a comprar uy porque veo es que te quiero gracias si te va a el once me vas a comprar mira él me manda siempre cada quincena pero fíjate que no me ha llamado que mujeriando a andar allá de seguro no le he llamado llamarle a por si acaso porque uno nunca sabe crees si si le voy a llamar y le voy a decir que me mande el dinero y mañana te lo voy a comprar ay tan linda que sos por eso te amo ay yo también mi amor te amo le voy a llamar este juan si porque mañana me tiene que depositar ese dinero ay está mi marido que a veces no me contesta pero ay todo por comprarle el teléfono a mi amorcito precioso no me contesto alo hola mi amor hola mi amor como has estado por aquí dándole siempre trabajando ay creí que no me ibas a contestar estoy quedando ahorita estoy quedando ahorita ay si así te escucho algo cansado ay mira que yo yo aquí en la casa relajada pero fíjate que he estado fregada fíjate que la canilla otra vez no te creo si y fíjate que esto ya me está preocupando yo pienso que debo ir al doctor otra vez porque mirad la medicina que me dio aquel día no me hizo nada mirad mirad pero si necesitas algo dinero solo este cuánto necesitas para que vayas en el médico porque no puede estar así ay si mi amor tan lindo que sos si yo por eso inmediatamente te llamé porque fíjate que me duele demasiado y este y yo necesito comprar la medicina yo siento que mira con unos mil tal vez me alcanza si no pues ay te aviso y me mandas más vos mil dólares si digo yo mira ahorita estoy un poco ajustado pero ah mi amor que son mil dólares vos me los puedes mandar si mi amor ahorita voy a hablar con mi gente me los vas a mandar si mi amor mañana te lo voy a poner porque me precisa que estés bien oye voy a ver yo como hago entonces para para enviarte el dinero porque me precisa que estés bien mamacita no sabes como como te extraño aquí gracias que lindo todo de verdad yo sabía que vos me ibas a ayudar no mi amor no tengas pena ya sabes como me duele la familia ay mamacita como quisiera estar ahí con vos para que no te pases ese dolor a más y cuando me vas a depositar mañana mismo mi amor mañana mismo yo te pongo el dinero o si puedo hoy hoy más tarde te lo pongo porque lo voy a volver mañana por favor vaya mamacita si ya sabes te amo mucho va pues salud mi amor un besote te amo vaya mi amor hola mi amor hola mi amor que tal bien bien aquí mira cumpliendo mi promesa promesa de que de que promesa no se pues mira le llame ahí al hombre vos le llame y le dije que ay que me sentía mal que me dolía una pierna ajá y que me manda el dinero espérate no seas ansioso y mira y me dijo que me iba a mandar el dinero y ya me lo mandó saqué el dinero y mira mira el que te compré ah pero pero no es el 11 verdad ay mi amor pero es que mira es el 10 pero es que mira el 11 todavía no ha venido aquí yo tengo el 11 pero porque vos sabes que él me lo mandó no no si pero mira que bonito está si está bonito gracias ay te gusto si te gusto me encantó ay mira no puede ser pobrecito mi primo él allá trabajando y esta mujercita solo le está viendo la cara si es sinvergüenza no pero yo aunque me traten de chambrosa tal vez no hago mal pero yo le voy a llamar a él y le voy a contar lo que está pasando que mujercita y mira mi amor de unos ahorritos que tenía pues te compré unas cositas aquí están te compré un tu pantalón una tu camiseta mira el color que me gusta si mira el pantalón el color si y este mira que eran los ahorritos que me quedaban gracias mi amor el hombre ya me va a mandar más por cierto está bien lindo el teléfono ay que bueno que te gustó gracias mi amor gracias mi amor y yo le voy a sacar más para ya después le puedo decir que me arruinó el once y que me lo mal y se lo doy gracias ay vaya mi amor y ya va a mandar a salir a penas y ay que cansado me siento y ya va a mandar a salir a penas y ay que cansado me siento ay que pasó prima hola 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 primo que tal como estas aquí mira ahorita llegando de trabajar hace poquito y ahorita cenando estoy vaya que bueno buen provecho gracias ay primo mira que yo sé que a veces no te llamo para saber como estas pero hoy lo tenía que hacer y yo y yo que pasó fíjate que yo ahora me da pena pero bien te lo tengo que decir que cosa fíjate que yo ahora venía caminando ahí por el parque ajá y yo vi a tu mujer con un hombre amigo de ella no es que es que me da pena pero mirá la estaba besando y le estaba regalando un teléfono caro y ropa de almacén como le va a estar regalando cosas a que hombre una gran cizañosa solo por eso voy a llamar por otra cosa no puedes llamar no me crees no me molesté si mi vieja es una santa mujer como va a creer que te voy a creer eso yo porque un poquito la conozco ella te tiene engañado de verdad de verdad vosotros te estás sacando dinero mirá bien gordito no tiene y de dónde saca esa tipo de cosas pues demasiado también yo lo he visto con mis propios ojos gente macizañosa con los entes y sañosa como gobierno seguro que ni un matrimonio existiera es que vos no hombre no mira si me vas a hablar si me vas a hablar para eso mejor no me hable ya voy a hablar yo con ella un día de estos a ver qué tal si cierto que lo que voy a decir si me vas a hablar para eso no me hable de prima porque es malo que hasta la comida me puede caer mal por tu culpa no hombre prima te lo estoy diciendo porque es verdad no yo sé que ustedes son así todas las familias son así de que siempre por ambición piensan que si siempre les ayudo a ustedes hombre no vayas a creer que por eso de dónde ayudarle yo no te voy a ayudar a vos también no creas que lo estoy haciendo por quedar bien no me llaman otro día mejor ahorita estoy comiendo vaya pues me creas lo que será demasiado gente como son gente como son y las cosas y las cosas animal ya no me lo dijiste ya tenés ya no me lo dijiste